Todo el mundo alegre, otro se ha huevado con la gran final de la liga y los morados Todo el mundo alegre, otro se ha huevado porque la liga perdió con los morados Huele a sangre, huele a lágrimas de sangre No se pudo, no se pudo lograr, por más que la pulsear no pudieron anotar Y por más que la pulsear no pudieron anotar Que el pajarito dijo, que fue lo que pasó, no pudieron ganar Y eso que Cristian Bolaño no jugó No había problema, eso había pasado Porque Cristian Bolaño terminó explosado Pero que pasó, no pregunte ni me diga No se miro el gol, el gol de la liga Oiga y es que, te voy a decir la verdad Se lo voy a decir cantando Catería San Prisa, de tener lugar a San Prisa Óigame San Prisa, óigame San Prisa Ustedes entraron inspirados Y a los leones los tuvieron encerrados Óigame San Prisa, ustedes entraron inspirados Y a los pobres manudos los tenían encerrados Pero esto no es broma, esto si no termina Les hicieron en el primer juego, los trece tiros de esquina Esto lo medí, Victoria no termina Y en el primer tiempo le hicieron trece tiros de esquina Y el San Prisa dijo, yo no cruzo los brazos Aquí vamos a anotar de cabezazo Y dijo el San Prisa, no cruzo los brazos Y anotaron el primero de cabezazo ¿Cómo se llama el que anotó? ¿Cómo se llama el que anotó? El del club es por el diálogo Sí, cuando lo vendieron a Caprisa se pusieron molestos ¿Cómo se llama el, Albertito? ¿Cómo se llama el que anotó los cómones? Francisco Calvo, ex herediano Y nos hizo en los dos Uno de cabeza y en otro tómenos Todavía está buscando peor Toca de listo, por el centro, papá No hubo manera de poder anotar No hubo manera que en la liga pudiera ganar Y ahora dicen que alegran el rato Que ayer a la escuela les van a meter cuatro Eso dijo así Pa' llenar el rato Dicen que en la escuela les van a meter cuatro Pero mi hermano Eso se tiene que ver Cómo lo quiero Se lo voy a asustar ¿Qué me dijo, Eduardo? Los africistas ahora nos hacen así a nosotros Ay, no Oigan O siempre lo mejor cuando una esca otra Me dijo un morado Me dijo un morado Que dejen de andar hablando paja Que pasaron a la final Con un metado gol fantasma Y ahora sí Están bien animados Y nos tienen tristes Y acorralados Ay, no Ay, 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 ay Gordo regalón Estamos esperando Que a un ruge ese león Y el monstruo le dice Que va a suceder Allá en la liga me lo voy a coger Y dice el monstruo Que va a suceder Allá en la liga me lo voy a coger Saludos para el mujer tinto picado Que nos hizo el favor De anunciarnos en animación Bansada en transmisión deportiva Un equipo radio Y por eso es opinión Donde la soya también cuenta Así es Dicen todos los manudos Que no se den por huerto Que se levantan Aunque estén en el desierto Dicen los manudos No nos den por huerto Un león se levanta Aunque estén en el desierto ¿Qué podría? ¿Qué podría pasar? Marque su llamada Pa' que pueda participar 22, 22, 23, 23 22, 22, 23, 23